Recuerdo cuando algunas personas me sugerían si podíamos tener un menú más bonito o más gráfico dentro de Condor Suite. Pues bien, esto se hizo realidad, pero a otro nivel, porque además de bonito y gráfico, también lo puedes personalizar. Acá vamos a conocer esta nueva funcionalidad de Condor Suite. Condor Suite Bueno, es un gusto y bienvenidos a esta nueva cápsula, donde vamos a ver una funcionalidad nueva de Condor Suite. Mi nombre es Juan Carlos Devia, soy el CEO de la compañía. En JKTIC nos dedicamos a acompañar y apoyar a las organizaciones en los procesos de transformación digital. Y esto es precisamente para ello. El día de hoy tenemos una invitada especial, una invitada de la casa, Tatiana Garzón, ya directora de proyectos, consultora, especialista en todos los temas de informática y consultoría. Bienvenida, Tatiana. Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente es un placer estar aquí con ustedes hoy. Qué bien. Hoy tenemos un tema bastante interesante y es algo que nos han pedido muchos clientes. Y es cómo pueden, bueno, primero, muchos a veces dicen, bueno, y qué tal si le ponemos algo bonito, algo chévere cuando entramos al sistema. Entonces, precisamente Tatiana ha liderado esta parte, sí, lo que nos va a mostrar hoy, que es cómo poder ver y tener un menú un poco pronto más agradable visualmente. Pero algo súper importante y es que puede ser personalizado para cada institución. Eso es clave porque no todas las instituciones, pues, de nuestros clientes trabajan lo mismo. Así que hoy Tatiana nos va a mostrar cómo, pues, qué, qué, qué se puede configurar, sí, y qué tipo de cosas se pueden llegar a ajustar dentro de, dentro de ese home inicial. Muy bien, Tatiana. Entonces, ¿qué nos vas a mostrar hoy? Listo. Bueno, como el ingeniero Juan Carlos nos acaba de indicar, esta funcionalidad nos va a permitir personalizar el home de nuestra empresa de acuerdo a las cosas que más visitemos. Por ejemplo, si tenemos el reporte de sintomatología, por ejemplo, si tenemos, no sé, un tablero particular que queramos que todos nuestros colaboradores tengan muy presente cada vez que ingresen a Condor Suite, pues, que esta funcionalidad lo va a permitir. Esta funcionalidad se integró al sistema a partir de la publicación de la versión 6.8 de Condor Suite. Entonces, desde esa versión pueden comenzar a utilizar esta funcionalidad. ¿Y en qué consiste? Ya les voy a compartir en este momento la pantalla. Vamos a ingresar en este momento a nuestro ambiente del home, que básicamente nos permite tener aquí como muchos ejemplos. De hecho, todos los ejemplos que hemos ido mostrando en las cápsulas están en el ambiente de DEMO. Si ustedes quieren, pueden solicitar el ingreso para que desde allí puedan ver todos los ejercicios que hemos realizado en estos meses. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la funcionalidad que estamos mostrando hoy? Básicamente, esta que nos va a aparecer aquí en el home. Bueno, en unos segundos. Esta es la funcionalidad como tal. Entonces, fíjense que anteriormente nosotros entrábamos y veíamos directamente estos subpaneles. De hecho, cualquier persona que ingrese a Condor Suite en una versión anterior o una versión que no tiene esta funcionalidad todavía activa, pues puede haber un menú similar a cómo se ve en la parte inferior. Pero activando esta funcionalidad podemos personalizar este diseño para ver las funciones o los menús o la información que uno quiera hacer énfasis o que quiera darle importancia para que todos los usuarios cuando entren la puedan ver. Bueno, ¿cómo se configura esta funcionalidad? Es muy sencillo. Lo primero es solicitar la actualización del sistema, ¿sí? Y lo segundo es generar un artículo con el diseño que queremos ver en el home. ¿Cómo se genera ese artículo? Es muy sencillo, como cualquier otro artículo. Bueno, con unas diferencias muy pequeñas, pero aquí directamente en el menú, en documentos y artículos. Ya cuando uno tiene el artículo diseñado como lo quiere, de pronto con esto sí, obviamente, si uno lo quiere ver así como con colores, como de pronto con estilos particulares, pues lo ideal sería utilizar código HTML o utilizar plataformas que nos permitan generar un estilo aquí muy similar. Por defecto, si ustedes hacen la solicitud para agregar este artículo, nosotros lo que podemos hacer es generar este menú, dejárselos configurado para que lo puedan comenzar a utilizar así tal cual lo vemos y lo puedan empezar a personalizar. Pero si ya cada empresa quiere tener algo diferente, no sé, que el color sea otro, que haya, por ejemplo, la misión, que esté la visión de la empresa, los objetivos institucionales, pues puede generar su propio artículo sin ayuda de nosotros y ya simplemente nos indican que este es el artículo que quiero colocar en mi home para que nosotros lo activemos en el ambiente. Ok, eso quiere decir, Tatiana, que por defecto, sí, este es como el, la, el, la entrada inicial, o sea, el, 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 el modelo, el menú que quedaría la entrada. Ah, bueno, importante, por ejemplo, nosotros ahí en la parte inicial le pusimos nuestro eslogan, que es un ídolo, lo hacemos realidad, y también nuestra misión, ¿sí? Porque pues nos interesa que cada vez sea más en el ADN de cada una de las personas de la compañía, que es acompañar y apoyar a las personas dentro de los procesos de transformación digital. Pero eso quiere decir que ustedes también lo pueden llegar a configurar así dentro de, dentro de cada uno de sus ambientes, ¿sí? O es más, yo recuerdo mucho que en algunas organizaciones, en alguna de las que estoy alguna vez, cuando llegaba a la auditoría, en el protector de pantalla, entonces colocaban cosas como los objetivos, la misión, la visión, o sea, cosas así también lo pueden hacer. O sea, ustedes van a tener la posibilidad de cambiarlo a, o cambiar los mensajes a sus necesidades, ¿cierto? Es correcto, así es. Entonces, en este caso, si nosotros queremos modificar algo de lo que ya está en el Home, pues lo podemos hacer. Por ejemplo, no sé, a mí me acabaron de configurar este menú en mi ambiente y yo pues no quiero ver la parte, por ejemplo, de clientes, sino que en lugar de clientes quiero ver, por ejemplo, documentos controlados. Un ejemplo, ¿cierto? Pues obviamente todos los links están completamente funcionales, entonces lo que debemos hacer es modificar nuestro artículo. Para eso recuerden que me fui a menú, documentos, artículos. Voy a encontrar mi artículo Home, que lo voy a encontrar, ya sea que lo busque o si lo tengo aquí cerquita, pues simplemente lo selecciono y le digo editar contenido. Y es muy similar a cualquier otro artículo. Lo único que tiene diferente es que utiliza esta propiedad que se llama Grabber HTML, que básicamente nos permite ingresar código muy avanzado, bueno, no avanzado, muy personalizado y con unos estilos personalizados diferentes a los que utilizamos en los documentos normales, como instructivos, manuales, que simplemente son textos con imágenes y en este caso, pues sí, ya va mucho más allá de eso. Por eso utilizamos esta propiedad. Aquí cuando yo le digo editar artículo, entonces me va a aparecer obviamente el mismo Home que yo tengo acá, ya con unas líneas de guía para que de pronto yo pueda comenzar a ajustarlo. Y lo que hago normalmente, y este es un tip que les enseñamos a los clientes, y es que si se dan cuenta, si yo bajo, entonces ya no encuentro la barra, esta barra de herramientas. Entonces este tip nos va a permitir ver la barra de herramientas cada vez que queremos y básicamente es irnos a la pestañita de ver y en pantalla completa. Así no importa cuánto baje, pues yo siempre voy a encontrar la barra de herramientas acá. Como yo quiero modificar este link, pues primero tengo que encontrar cuál es el link que quiero colocar, por cuál lo voy a reemplazar. Entonces en este caso yo quiero que las personas a quien ingresen es al módulo de documentos controlados. Entonces yo simplemente me dirijo al módulo o a la información de la cual quiero obtener la URL, la copio, y en mi artículo simplemente voy a la pestaña de insertar, link, porque lo que voy a modificar es el link, y reemplazo la URL, y obviamente el texto a mostrar, porque ya no voy a acceder aquí a clientes, sino que voy a acceder a documentos controlados. Y listo, eso es todo. Eso es, o sea, igual de fácil como cuando uno lo hace en Word, ¿cierto? Igualito. Teniendo en Word, ok. Exactamente. Sí, este es el mismo editor que como es el mismo editor, perdón, que utilizamos para hacer instructivos, manuales, políticas, entonces pues las opciones van a ser las mismas, y aquí no hay nada nuevo, de pronto aquí no hay ninguna confusión para poder editar lo que vienen siendo enlaces, de pronto estilos, colores, de pronto reemplazar también las imágenes, si las queremos llegar a reemplazar por la imagen que nosotros queramos, o en los colores que nosotros queramos, pues no hay ningún inconveniente. El usuario lo va a poder hacer, lo va a poder personalizar. Recordemos que la idea de esto es que las empresas se encuentren aquí en el home algo más personalizado, algo más propio de la compañía, para que pues el usuario cuando entre, pues esté más enfocado, más integrado, que eso hace parte de la compañía como tal. Ya yo guardé el artículo, entonces si me voy a mi home, simplemente lo actualizo, y fíjense que aquí ya no voy a encontrar el menú de clientes, sino que voy a encontrar el de documentos controlados. Esto como se dan cuenta es en tiempo real, yo no necesito después generar otra solicitud para que me actualicen el link, o para que me aprueben los cambios que yo hice, esto es totalmente personalizado. Para la persona que vaya a hacer la configuración del home, aquí también es recomendable pues que este artículo esté en un equipo asignado, que solo lo pueda ver el administrador, por ejemplo, para que de pronto alguien no vaya a modificar o a cambiar algo que no debe. Como toda la información del sistema, pues cada dato debe tener su propia restricción. Estos son, como les mencionaba al principio, una base, unos accesos directos recomendados, sin embargo, pues cada compañía puede decidir si poner, por ejemplo, el reporte de sintomatología, por ejemplo, la solicitud de permisos, el acceso a algún tablero importante que tenga que ver con los objetivos institucionales de la empresa, etcétera, etcétera, todo súper personalizado. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no sé si de pronto tenemos alguna pregunta. Por ejemplo, si queremos ver temas de satisfacción del cliente o algo así que tenga visibilidad para toda la organización, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, esa es la idea. O sea, incluso si yo, por ejemplo, tengo información, no sé, de un video en YouTube que quiero que vean o una noticia que quiero compartir con todos los colaboradores, también puedo incluirla. No solamente tienen que ser links de Cóndor como tal, sino que pueden ser, por ejemplo, links a un video de YouTube, por ejemplo, o avisarles acerca de algún evento, lo podemos colocar aquí en este texto de arriba y nos sirve para comunicar la información que queramos. Ok, excelente, Tatiana, muchas gracias. A ver, vamos a validar si de pronto algunos de los participantes tienen preguntas. Ok, no veo aquí en el chat. Todo está súper claro. Recuerden que estas cápsulas las hacemos todos los miércoles a las 2 y 30, donde vamos mostrando diferentes funcionalidades que van saliendo o que están próximas a salir o que van saliendo. Ahí les doy también un tip y es que estamos buscando, eso está ahí en Roadmap, que este tipo de cosas pueda llegar también a ser personalizada por usuario. Porque a veces hay, por ejemplo, personas, de pronto la gerencia, quiere uno configurarle cierta información para que lleguen rápidamente, o sea, cosas así de ese estilo. Pero por el momento tenemos esta general, ¿sí?, que pueden empezar a utilizar y lo único que necesitan hacer es hacer la solicitud para que se lo carguemos en el ambiente. Así es. Bueno, entonces no sé si ya les muestro el canal de YouTube, donde vamos a encontrar todas estas cápsulas que hemos ido haciendo durante este tiempo. Entonces, encontrar el canal es muy sencillo. Simplemente en YouTube escribimos JKT y ahí de primeras nos va a aparecer el canal. Entonces, dentro del canal vamos a encontrar varias listas de reproducción. Una de ellas es la lista de cápsulas de Condor Suite y aquí vamos a encontrar todas las cápsulas que se han ido subiendo. Hay cápsulas súper interesantes y no las han podido ver sobre firma electrónica, contratos, entregas de elementos de protección personal. La semana pasada estuvimos en una entrevista súper interesante acerca de evaluaciones de desempeño. Pues, esa cápsula todavía no se ha subido, pero se va a ir subiendo en el transcurso de esta semana o la otra. Entonces, para que puedan estar pendientes, ahí se pueden suscribir. Es muy sencillo. Le damos clic aquí en el botón de suscribirse y vamos a activar la campanita que no sé por dónde sale. De pronto, por lo que no tengo iniciada la sesión, no me la muestra. Correcto. Tienes que suscribirte para que salga la campanita y eso. Bueno, sí. Tienes que activo. Pero si apenas se le haces suscribirse, ahí aparece la campanita. Exactamente. Para que les notifique cada vez que se suba un nuevo video para que no se pierdan ninguno de los contenidos que vamos a ir subiendo. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Tatiana. Entonces, ustedes saben que estas cápsulas son de muy cortas, de 15 a 20 minutos. Entonces, las encuentran también en el canal. Espero que les sean muy útiles y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.